Y es espectacular, impresionante la gente que nos ha contado un montón, un montón de historias y anécdotas de las micros, recorridos, que han ido desapareciendo, personajes de las micros. Impresionante. En el baúl del Benavente, las micros, las liebres, los recorridos y los personajes. Y es pelado. Acá en Viña se subía el famoso Toffee. Todos lo conocían como el Toffee. Era un cabro que vendía Toffee a cien. Tenía un problema motriz, pero igual se las arreglaba para subirse a la micro el Toffee. Impresionante. Vamos a ir con llamado a DJ Bolsita. 2, 2, 8, 10, 80, 10. ¿Aló? ¿Aló, Peladito? Sí, ¿con quién hablamos? Hola, hablas con Iván. Iván, ¿de qué parte, amigo? Con padre y yo, Maipú. Perfecto, cuéntame, Copeta, ¿tienes algún recuerdo para el baúl del Benavente? Sí, mira. La verdad es que son dos bien simpáticos. A ver. Viví en Quinta Normal, tomaba la micro en Rodalco, San Pablo, la Catedral Lourdes. Mira. Y ya siempre hacía ahí, la raza va. A donde yo trabajaba. ¿Ya? Y resulta que a mí se nos tocaba una micro bien chacha, bien fome, bien lenta. Y el compadre del chofer era joven, puh. ¿Ya? Pero él no le ponía mucho, entonces, puh, ya, las veces que íbamos, las veces que íbamos, siempre gente disgustaba por el asunto de que era muy lenta. Ya había una vez, empezábamos todas, ya pues, oye, ponle la pimienta. Chicotea los carabones, puh. ¿Qué está ahí? Chicotea la tortura. Y el chofer en el camino se para, compadre, para la micro en el medio de la calle. Mira, por atrás de esos espejos grandes que tenían llenos de cuestiones. Sí. Y dice, ¿y qué le quiero? Se vengo rajado. Oye, ¿sabes esto qué? Toda la gente caga en la pizza. Lo aplaudimos, puh. Lo aplaudimos. De verdad, todos aplaudiendo al chofer. Y el compadre ahí se calmó un poco y se fue, pero seguimos lento, porque llegamos todos tarde a la pega, pero es bueno. Y la segunda, en una subalaba a la reja, siebre. ¿Ya? En el camino, lo mismo. El compadre lento y no faltaba, no faltaba. En esa época, el que le pegaba al costado del asiento, ¿tú sabes? Bueno, en las paredes de la liebre, se vengan los golpes, pa, 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 que se curaba el chofer. Ya seguíamos, y el otro compadre seguía, pa, 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 y el chofer miraba atrás y dice, ¿qué? Te vas a aguantar y desahoyando la liebre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! Esas salidas, esas peleas que se formaban, se... ¡Oe, para, vos concho! ¡Oe, oe, para, vos concho! Y se formaban de repente unas peleas entre el chofer y el tipo que quería bajar hace una, dos cuadras atrás. Claro, se ponían a pelear, puh, andelante toda la... se producía se producía esa interacción muy violenta por cierto vamos con otro llamado DJ Bolsita hola hola Peladito ¿cómo estáis? bien amigo ¿y usted? bien acá de Concepción el Uberiento ¿usted sabe cómo se llamaba o cómo se llama la caja que siguen ocupando los micreros para dejar las monedas y los billetes? no no tengo idea Peladito se llama la pecera la pecera así le dicen los choferes a esa caja donde van los billetes, las monedas y los boletos, la pecera buena cuénteme acá había una línea la gigantito hola micro antivas feas faltaba poco para que se desmontara compadre ¿cómo se llamaba? la micro de los pica piedra le decían ¿cómo se llamaba? la gigancito la gigancito ahora se llaman buses cóndor pero ya están más actualizados la otra que había Camila Tomé una que chiquitita más grande era el Suzuki Espresso un ñuñuqui un ñuñuqui era más grande y se subía y se bajaba por el mismo lado y bueno y los buses más queridos acá en Concepción son los buses Coronel Nota sobre todo por los estudiantes son todos queridos esos me imagino me imagino oye le mandamos un gran saludo y la galaxia también y la galaxia llegan a volar 150 por hora mucha gente aquí ha dicho oye por favor hablen de las micro la galaxia ya poco te esperamos en el Ligüen te esperamos en el Ligüen nos vemos el viernes esta se la dedicamos a todos los choferes que van en la micro ahí pisteando como campeón aquí está Black and